Hola, acá en la blancona, a ver cómo le va a la canica ventana. Ahí entra, va a picar el gara. Ya la picarla. Pero eso me ofrece la blancona ahí dentro. Ahora salió primero la chorroquita aquella y ahora... Este es el nuevo modelo en color negro, se le van a ver los pines porque... Porque vinimos a los rancones. A ver si qué movimiento hay, a ver qué show. Mira el pato aquel. Tengo una para otra de... Suena como si jalar, mamá. ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo lo tocó? No, no, no. Ahí va el Mario contra la chorroquita. Fue que lo cita. Acá la blancona, a ver cómo le va a la canica ventana. Ahí va la blancona. después de un buen tiempo que la van a sacar a la hora que la agarra a ver como reacciones en la hija pero no hay que ir a la hora la blanca, la otra es nitra si no me equivoco la blanca la blanca la blanca la blanca la blanca se le fue la del mario el jipito amarillo contra el jipito este el 178 pero el mario por favor y no 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 ahí andamos ahí andamos nosotros ahí va la revancha ahí va la charroquita aquella y ahora se le vuelve y esta brinca mucho el camino ah no la blanco otra vez hijo de la chica mira los tontos vamos a voltear a la revancha aquí los reisos a 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